Bueno, acá estamos en la cocina de la filial Quilmes. Quiero mostrar con detalle, que se va a ver mejor, en qué condiciones está. Esta es una de las tantas arreglos que se han pagado, que en la realidad se ha cobrado el dinero nada más. Pero seguimos con humedad por donde mires, por los pies, por el techo, por todas partes. Estas son las condiciones en las que está nuestro sindicato y que venimos haciendo siempre reclamos y nunca se nos escucha. Bueno, va a tener que enterarse todos y cada uno de nuestros compañeros afiliados de Quilmes y del resto de la provincia y del país. Así es. En estas condiciones seguimos trabajando. En el marco de seguir mostrando lo no hecho, vamos a mostrar también lo que no se ha hecho con respecto al gas. Acá tenemos la estufa, que supuestamente se hizo la obra y nunca estuvimos con gas, no tenemos gas. En ninguna parte de nuestro sindicato, de nuestra filial, salvo en la cocina. En la cocina, la cocina únicamente tenemos gas. Después, esto se ha pagado, esto pusimos plata a todos los afiliados. Esto salió de nuestros bolsillos. Y seguimos sin gas. Así, en estas condiciones estamos trabajando, como siempre, con las napas casi llegándonos al cuello, pero no nos saca nadie de acá de Quilmes. Seguimos trabajando. Así que fíjense las condiciones, el agua, como está. Un par de centímetros de nosotras. Pero acá estamos firmes, ¿eh? Porque la bomba no funciona hace 10 meses. Sin bomba, hace 10 meses que estamos igual. Un par de centímetros de nosotras. 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 Gracias por ver el video.